Y detuvieron en París al cantante Chris Brown y a otras dos personas bajo sospecha de violación agravada e infracciones de drogas. Según fuentes de la policía, una mujer presentó una denuncia por violación alegando que se reunió con el cantante y con sus amigos en un club nocturno y luego fueron a un hotel donde supuestamente tuvo lugar la violación. En la cuenta de Instagram de Chris Brown, el cantante aseguró que todo es falso y que va en contra de su carácter y valores morales. ¿Cómo recuerdan? Brown estuvo metido en problemas cuando en el 2009 agredió a su entonces novia Rihanna y se declaró culpable de ello. Pero la gran incógnita sigue en el aire. ¿Cuándo reaparecerá Juan Gabriel? No, no hay nueva fecha, ni ha habido ninguna fecha para que...